Ah, Luján, la acera es viva, dame alquilla. Ah, Bailú, la valletuna, tu iguja de cruz. Significa muchísimo, sobre todo el valor que tiene. Te estás representando tu distrito, estás representando a tu pueblo, la gente pone sus expectativas en vos y sabés que no podés defraudarlos. Y bueno, es todo un desafío, pero es una experiencia muy bonita la que he vivido y la que estoy viviendo y estoy muy agradecida a todos por el apoyo. Bueno, la verdad que espero que tengan muchísima suerte, muchísimos éxitos como tuvo acá. Creo que se lo merece, sí, voy a acompañarla con mucho afecto, realmente la aprecio. Es una muy buena persona y se lo merece. Así que le deseo lo mejor y bueno, ojalá que Maipú pueda traer una corona nacional, ¿no? Hola, muy buenas noches. Y en realidad tengo muchas expectativas. En general espero que la gente me apoye en este momento, en el momento que voy a empezar a vivir. Y es una nueva etapa que me genera muchas sensaciones. Así que para expectativas tengo para tirar para arriba. Un beso muy grande y un abrazo para vivir en Vendimia. ¿Cuáles son sus expectativas para el acto central de la fiesta nacional de la Vendimia? Bueno, a mí me pareció fantástica, como siempre, ¿qué voy a decir? Mendozina y Maipusina, sobre todo babosa de su departamento, orgullosa y feliz de haber estado sobre este escenario y compartir hoy la elección y toda la ilusión, como decíamos, de la reina que hoy todos los maipusinos empezamos a verla o a querer verla con ese centro nacional, con esa corona de reina nacional. Bueno, uno siempre tiene el corazoncito puesto al Maipú, porque es de acá, es de esta tierra, está feliz. Hemos coronado una reina bellísima. Y por supuesto, todos los maipusinos vamos a acompañar a nuestra reina durante todas las actividades, durante el mes de enero, en febrero, en marzo, para que logremos recuperar la corona nacional. Es nuestro objetivo y, bueno, trabajaremos con nuestra reina para eso. Y por supuesto, invitamos a todos los maipusinos, a los mendocinos que quieran sumarse a esta cruzada y también a los turistas, para que nos acompañen y apoyen a la reina de Maipú, porque Maipú merece tener nuevamente una reina nacional de la bendición. Bueno, un beso enorme para Vivi Vendimia, para que sigan viendo y recibiendo los tweets, el face, todo, toda la información que va pasando. Así que muchas gracias a Vivi Vendimia por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial para todo Vivi Vendimia, para todos los que hacen posible que mendocinos y que gente de otras provincias y de otros países puedan vivir la bendimia como la hacemos nosotros desde adentro. Por eso sigan trabajando, vayan a todos los departamentos y en cada rincón de Mendoza cubran no solamente las bendimias departamentales, sino también las distritales, como lo vienen haciendo. Y de esa manera este espíritu vendimial se irá trasladando de uno a otro los mendocinos. Mendoza, 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 Mendoza.